Hola amigos, bienvenidos a un comentario más de su servidor Gerardo de la Huerta, esto que es opinión en serio para todos ustedes, gracias, gracias por acompañarme, por su atención, por su preferencia, por su apoyo para este programa, sean bienvenidos, y bueno, hoy quiero comentarles sobre lo que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mañanera, dijo que están adquiriendo dos inmuebles para hacer la megafarmacia que quiere hacer, con la cual pretende que la medicina que falta en cualquier estado de la república sea enviada por esa megafarmacia, aquí inmediatamente demuestra el presidente López Obrador, sin duda alguna, demuestra como un problema creado por su gobierno, y así hay que decirlo tal cual, hay que, creado por su gobierno, ¿por qué? Porque si bien había desabasto en años anteriores, siempre ha habido un desabasto en materia de medicinas, nunca se había llegado a los niveles de desabasto como los que hay en el actual gobierno, para poner un ejemplo, vean esta imagen, aquí nos da cuenta, aquí nos da cuenta de las recetas del tipo de surtimiento en el IMSS ordinario de 2017 a 2022, y aquí está la parte de recetas no surtidas efectivamente, parciales más negadas, ¿de qué sirve que si la dosis a un paciente es de 10 pastillas? Pues nomás le doy 5, o nomás le doy 2, de todos modos va a tener que comprarlas en otro lado, fíjense los datos tremendos, todavía en el 2017 había, hubo, un millón 777 mil 452 recetas no surtidas, solamente en 2018 fue menor a ese número que se venía manejando de recetas no surtidas en el país, en los gobiernos neoliberales, en los gobiernos neoliberales, fíjense, en 2018 según este dato, cuya fuente, dice, es la tabla, tabla, no le alcanzo a leer abajo, pero ahí abajo viene la fuente, ¿no? colectivo 0 desabasto, del IMSS dice aquí, a través de datos abiertos del IMSS y de la solicitud tal y tal y tal y tal que se hizo, me imagino que transparencia, pero bueno, ahí viene la fuente de estos datos, que estoy aquí presentando, fíjense, todavía en el 2018 hasta bajó un poquito, un millón 468 mil 17, el problema inició desde el 2020, todavía en el, fíjense, en el 2018, empezó desde el 2019, en el 2018 se han de acordar que cuando empezó el gobierno, López Obrador tomó la decisión, según él, que porque había mucha corrupción, que al igual que en el caso del aeropuerto de Texcoco, que al igual que en el caso de los fideicomisos, que al igual que en el caso de las escuelas de tiempo completo, todo es acusar que hay corrupción, pero nunca la comprueba, nunca presenta pruebas, nunca denuncia a nadie, no hay nadie encarcelado porque según había corrupción, sin embargo, si hay las acciones del gobierno que vinieron a complicar las cosas, como en este caso de las medicinas, él decía que había corrupción, fíjense qué tanta corrupción había de las empresas que se encargaban del abasto de medicinas en México, que tanta corrupción había, que el propio presidente las volvió a contratar, desde el 2022, y aquí les presenté la información en programas anteriores de eso, de cómo volvió a contratar a esas mismas farmacéuticas que acusó de corruptas, el caso es que tomó esas acciones él, y desde ahí se disparó, fíjense, en 2019, 5.040.111 recetas no surtidas, en 2020, 15, fíjense, 15.857.785 recetas no surtidas, vean nada más el 2021, 22.062.617 no surtidas, fíjense nada más de lo que se está hablando aquí, en el 2022, en el 2022 se habla de 12.537.737, o sea, es un problema, es un problema que se disparó, gracias al gobierno de López Obrador, y López Obrador con la que nos viene a salir ya en la realidad, después de las promesas de que ya se iba a solucionar el desabasto, después de decir en las propias mañaneras que no había problema de desabasto, sino que era de distribución, termina el propio López Obrador reconociendo que hay problema de desabasto, y según él, para arreglarlo, va a ser la megafarmacia de la cual se van a surtir las medicinas que necesiten los hospitales, hospitales, aquí vale la pena preguntarse de entrada, de entrada, esa infraestructura que va a utilizar, que va a construir en los 10.000 metros cuadrados de terreno, cuántos millones se va a utilizar en eso, en vez de utilizarlo y comprarlo en medicinas, López Obrador sin duda nos viene a demostrar una vez más, que cuando el problema no lo arreglas, pues hay que tomarlo para hacer campaña, hay que volver a tomar el problema para hacer campaña, ¿y por qué digo esto? Porque si en los hospitales no encuentras la medicina, ¿quién te la va a dar? Ah, te la da la presidencia, ah, mira, López Obrador me dio la medicina, perdón, o sea, con todo respeto, eso, ese va a ser el plan, ya estoy viendo cómo va a llegar, ¿no? A lo mejor va a llegar empaquetado en bolsitas del bienestar, y así se les va a entregar, para seguir haciendo campaña, de algo que desde el principio es obligación del gobierno, fíjense, es una obligación del gobierno, pero la voy a manejar de manera tal, que sirva para hacer propaganda, y que sirva para hacer campaña, el problema aquí, es que implica costos adicionales, porque la medicina va a tener un costo, pero empaquetarla con una bolsita que diga bienestar, o que diga presidencia de la república, o que diga, este, André Manuel López Obrador te da la medicina, o lo que sea, eso va a implicar mayores recursos, que podrían utilizarse para adquirir más medicinas, el hecho de que el propio López Obrador esté anunciando este almacén, es un reconocimiento de que el problema sigue, el problema que él ha negado descaradamente engañando a los mexicanos en sus marraneras, porque yo les llamo así, marraneras, en vez de mañaneras, este, el problema es, el problema tan sigue, que por eso va por esa solución, entonces fíjense, todas las, todo lo que es de llamar la atención de una decisión como esta, cuánto va a costar la infraestructura que va a construir, no dijo si el terreno lo están comprando, o es un terreno que le pertenece ya al gobierno, o de dónde salió ese terreno, o quién es el dueño, no dijo, vamos a poner que lo compra, pues ya es más dinero, y no es nada barato un terreno de 10 mil metros cuadrados, el almacén que construyan, cuántos millones va a costar, que podrían utilizarse para surtir a los demás medicinas a los hospitales públicos, pero qué es lo que realmente le importa a López Obrador, lo que realmente le importa a López Obrador, sobre todo en el 2024, es hacer campaña con el tema, cuántos de Morena no se ponen a reclamarle al PRI y al PAN, que según las tragedias de México las usan para lucrar políticamente, pues esto es lo mismo, esto es lo mismo, lo que va a hacer López Obrador es lucrar políticamente haciendo campaña, aprovechando el problema que él mismo disparó, que su gobierno mismo disparó dañando a millones de mexicanos, lo va a utilizar como plataforma de campaña, a la gente le va a llegar la medicina y estoy seguro, estoy seguro que la medicina no va a llegar normal, el deber de que haya medicinas en los hospitales públicos es constitucional, al igual que la atención médica que debe tener cada mexicano cuando va a un hospital público, es un deber constitucional del gobierno y un derecho de los mexicanos, pero eso no lo pone bien ni López Obrador y también hay que decirlo, los gobiernos de atrás, y no nomás en México, sino en el mundo entero, en lugar de dedicarse a destinar eficientemente el presupuesto para que haya la suficiente capacidad hospitalaria de equipo, de insumos, de medicinas, para todo aquel que lo necesite, empezaron, porque esto yo lo señalé hace mucho tiempo, desde que empecé a hacer estos programas, empezaron a tomarle el pelo a la gente con la idea de los programas de prevención, así, y de ahí empezaron a sacar que hay que prohibir el tipo de prohibiciones que hay para los que fuman y todo ese tipo de cosas, ¿por qué? porque están haciendo campañas de prevención, porque sale más barato hacer una campaña de prevención que realmente construir todos los hospitales bien equipados y todos los insumos y todas las medicinas que se necesitan para que cada mexicano en su justo derecho que necesite atención médica cuente con todo lo que necesita. Entonces la patraña viene desde atrás, así como la del salario mínimo, que es una patraña hecha por el PRI de Peña Nieto, que venía desde Calderón cuando empezaron a desvincular el salario mínimo de los demás factores de la economía, ¿para qué? para que se pudiera subir el mínimo de manera tremenda como lo vienen haciendo, pero los demás, que es el grueso salarial de la mayoría de los trabajadores, ese no suba. Y entonces subimos el mínimo y lo pregonamos como el gran logro de que estamos haciendo que el poder adquisitivo de la gente se recupera, pero en realidad solamente estás beneficiando a un sector minoritario de toda la clase trabajadora, porque ya lo desvinculaste, y de ahí la patraña del MIR acordada con los potentados. Entonces lo único que hizo el gobierno de López Obrador es aprovechar esa patraña del PRI, hecha por los PRIistas, panistas y potentados para ponerse a subir el salario mínimo y seguir teniendo al grueso de la clase trabajadora fregada. Así de manera similar es esto, así de manera similar viene desde el pasado la idea de que hay que fomentar campañas de prevención y mientras se hacen las campañas de prevención y se destinan recursos que son menores, se hacen campañas de prevención y son las que se presumen que se está cumpliendo con el derecho a la salud, pero no señor, eso es tomada de pelo, eso es tomada de pelo, porque todos y cada uno de los mexicanos tenemos el derecho constitucional de que cuando necesitemos atención médica, contemos con todo lo que necesitamos, un hospital público, sí, medicinas, insumos y todo lo que se necesita. Es increíble, pasaron el caso hace poco, creo que lo comenté en un programa, pasaron el caso de un niño que fue mordido por un pitbull, los padres lo llevan al hospital público, si mal no recuerdo es un hospital del INSS, y desde que el niño ingresó, luego luego les pidieron insumos que necesitaban para atender al niño, algodón, gasas y no sé cuánto, tenían que comprarlo los padres. Ah, pero qué tal se presume la prevención, pero no se lleva a cabo lo que de veras, lo que de veras necesitan los mexicanos y que es un derecho constitucional. Así igualito pasa con las medicinas, es un derecho constitucional, que el gobierno no cumple, pero qué tal utiliza dinero para dar las pensiones a adultos mayores, siendo que lo que más gastan los adultos mayores son medicinas, no hay medicinas, pero si te llega tu pensión muy relumbrante, verdad, la pensión que te está dando, la transformación, el López Obrador, qué padre, pero es que como no hay medicinas en los hospitales, y la necesitas, la tienes que comprar de ahí mismo. Eso no lo explica López Obrador, ni te lo explica ninguno de los matraqueros, ni te lo explica nadie. Pero aquí es donde nosotros tenemos que, a ver, hacer un análisis frío y bien, y que conste que no estoy quitando la culpa al respecto de todo ese tema, y estoy haciendo la puntual, el puntual, más bien dicho, el puntual señalamiento, de cómo desde el pasado empezaron a inyectar la idea de la prevención, en vez, en vez, porque sale mucho más barato, que invertir en los, invertir el dinero de los mexicanos, en más hospitales, y que todos los hospitales estén debidamente equipados. Cuenten con todos los insumos que necesitan, que haya todas las medicinas que se necesitan, que cuenten con todo. No sale más barato campañas de prevención. Hay que buscar la manera de que se reduzca los problemas de salud pública. Sí, pero el caso es que, mexicano ahorita, mexicanos que tienen que recurrir a los hospitales públicos, tienen que desembolsar, pagar de su bolsa a sus familiares, tienen que pagar de su bolsa insumos, insumos médicos, medicinas, pero si va, les voy a repetir, si hago la faramalla de la pensión, ajá, una, por un lado, por un lado no te doy lo que debo, y lo que te doy, y lo que te doy, para que suplas esas necesidades que tienes como adulto mayor, fíjense, lo que te doy para que suplas esas, va acompañado, sí, va acompañado de todo un plan, sí, de todo un plan de campaña. Entonces, fíjense, sale más barato los programas de prevención, ya se ahorran una lana, que no hay las medicinas, ¿dónde está el dinero que se debe de destinar en ellas? ¿Dónde está? Ah, pero si damos el apoyo a adultos mayores, aunque lo van a terminar gastando también en medicinas, de las que no hay en los hospitales públicos, pero ya con la mentalidad del adulto mayor, de que el gobierno le está dando lo que antes no le daban los gobiernos anteriores, ya va todo el plan con maña, todo el plan con maña, para crear, eso ha sido, eso ha sido, crear lo mismo que tenía el PRI, un voto duro. Nada más que hay que recordar que el voto duro que hace décadas tenía el PRI, lo conservaba mediante una creación de empleos antes, antes de que cayeran, de que cayeran en los vicios neoliberales, los propios del PRI. Antes de que cayeran en eso, ¿cómo conservaban su voto duro? Mediante generación de empleos, tener a la gente trabajando. Ahora hace lo mismo López Obrador, pero a lo fregado, y porque obviamente un empleo te va a dejar una cantidad de X al mes, y sale más barata sus pensiones bimestrales, ah, porque se presume mucho que va a subir a 6 mil pesos, sí, pero son bimestrales, son 3 mil pesos, fíjense, son 3 mil pesos al mes, si hacemos la cuenta, aquí la voy a hacer de volada, 3 mil pesos entre 30 días, viene dando alrededor de 100 pesos diarios, 100 pesos diarios, ningún adulto mayor puede vivir con 100 pesos diarios, entonces les digo, toda esa realidad es utilizada para hacer campaña, saben perfectamente que los adultos mayores no pueden vivir con 100 pesos diarios, a menos que, pues estén viviendo con una familia, y el adulto mayor al recibir esa pensión que le dan, el mismo adulto mayor va a ser un punto, va a ser, va a convertirse, sí, en un propagandista de campaña en su familia, para convocar a que voten por Morena, así de fácil, y por eso López Obrador aprovecha lo que sea para hacer campaña, porque es lo único que sabe hacer, sabe hacer campaña engañando al pueblo, eso ya quedó demostrado, hablan, hablan su campaña que actualmente hace el presidente, de que, de que debe continuar la transformación, ¿cuál transformación? Si los mismos preceptos de tu transformación, de tu proyecto, cambias de opinión, ya lo hizo varias veces, ¿qué pasó con eso de regresar a los militares, a los cuarteles? Cambio de opinión, ¡ah! y ahí sí no hay traición, cualquier otra persona, que diga, hoy sabes que, fíjate que estoy pensando que, por ejemplo, fíjate que estoy pensando que López Obrador se volvió un mentiroso, eres un traidor, eres un traidor, no, traidor es quien cambia de opinión, cuando primero hizo que los mexicanos votaran por él, bajo una idea, bajo un concepto, bajo un proyecto que les planteó, y luego cambia de opinión, ya cuando llega al poder, díganme si no es traición que el propio López Obrador denunció a los potentados de la mafia del poder, y ahora son a los que les da los jugosos contratos millonarios de su gobierno, esa misma denuncia que en ese tiempo era comprensible que las autoridades del PRIAN, antes de que él entrara, pues obviamente la congelaran, pero él llegó y no la descongeló, esa denuncia que él hizo, y al contrario, primero los denuncia de la mafia del poder y ahora los tiene como empresarios con dimensión social, ¿quién traicionó entonces? Bueno pues, así de manera similar se convierte esto, en una tomada de pelo, no en una solución real, y aquí vale la pena tener muy en claro cuánto dinero va a costar hacer propaganda bajo el problema de las medicinas, bajo el problema del desabasto tan grande que hay de medicinas, hacer propaganda ¿cuánto va a costar? Adquirir el terreno va a costar millones, construir ese megalmacén va a costar millones, la entrega de cada medicina que se necesite donde se necesite va a incluir transportación, ¿cuánto va a costar eso? Fíjense todo, todo lo que va a costar tan solo por hacer campaña con el tema, porque eso es a lo que le tira el presidente, hacer campaña con el tema, con un tema que se la pasó señalando en la mañanera desde hace años, diciendo que no había problema que no hay desabasto, el problema es la distribución pero no hay desabasto y ahora termina hasta anunciando una megafarmacia para surtir las medicinas, o sea que sí hay desabasto, o sea que engañó a los mexicanos y ahora pretende engañarlos y es lo de menos, sabemos que los políticos se engañan, o sea eso ya lo sabemos y ya no hay a cuál irle, la cuarta transformación ya dejó demostrado que no hay a cuál irle, que se trata de engañar al pueblo y de prometerle y de mentirle, ese no es el problema, ya ni siquiera lo veo yo como el problema toral, el problema toral es los costos que van en medio para ese engaño y que podrían servir para adquirir más medicinas de las que tanto se necesitan y urgen en el país, ese es el asunto, ¿con qué lo va a hacer? ¿y cuánto podría adquirirse más de medicamentos que necesitan en los hospitales públicos ahora? No señores, no señores, es muy buena la táctica política de aprovechar un problema para hacer campaña y eso lo hacen en todos los partidos y lo hacen todos los políticos, lo que no se vale es que los que nos dijeron que iban a ser distintos y que la prioridad iba a ser el bienestar del pueblo, terminen, terminen destinando millones de pesos para farsas, terminen destinando millones de pesos para hacer campañas con los mismos problemas que ellos aumentaron porque fue decisión de López Obrador la que trajo el enorme desabasto porque si había desabasto pero el desabasto de enorme y descomunal que se ha venido viviendo ha sido en este sexenio así como la violencia en este sexenio por más que quieran decir es que la violencia viene desde los del PRIAN viene desde Calderón perdón, ¿quién está gobernando? ¿quién está gobernando? y a mí me van a perdonar pero ahora ya es cotidiano ya es cotidiano ¿eh? ya hasta los vecinos de donde quiera que vivimos nos hablan de robos, de extorsiones, de secuestros ¿eh? fíjense hasta la misma gente lo percibe y lo percibe porque está sucediendo en sus lugares donde viven no es una cosa no es una cosa de que ah es que como viene del pasado y como antes no había tanto movimiento y auge de las redes sociales como ahora por eso no, no, no señor no señor yo estoy hablando yo estoy hablando en el entorno en el que cada quien vivimos y en el que es claramente percibido el aumento en la inseguridad ¿sí? los propios números del gobierno dan cuenta de la inseguridad ¿sí? así como los propios números del gobierno dan cuenta de las desapariciones que ahora va a ser un censo obrador claro hay que maquillar los números porque al fin y a cabo sabe muy bien López Obrador que mediante todo el clan manipulador comandado por Epigmeno Ibarra Genaro Villamil este todo el clan manipulador chayoutubers financiados con dinero público todos ¿sí? medios que reciben contratos por adjudicación directa que él mismo dijo corrupción y que son afines ¿sí? tan funcionan que siguen millones de mexicanos sin poder abrir los ojos ante la realidad que ellos mismos perciben y que buscan defender a como dé lugar son muchos los comentarios que luego llegan a los videos de mis programas en los que dicen pero es que antes robaban más ah fíjense las más personas que están que están comentando en el video y que se ve que son afines a López Obrador dan razón a lo que yo aquí señalo López Obrador dijo no robar y el comentario que me dejan es pero es que ve como robaban más antes a o sea que si roban ahora estás estás en tu propio comentario estás reconociendo que si se roba hoy que si se roban esta 4T y aún así la estás defendiendo porque ese es el producto de toda esa clama de manipulación ¿por qué creen que de los medios públicos a pesar de que las participaciones que tuve fueron 2 2 en el canal 14 ya no me volvieron a invitar porque yo no me iba a prestar a ser un manipulador por eso por eso porque yo no estoy de acuerdo bajo ninguna circunstancia en convertirme en un manipulador muchos muchos agarran y muchos me han dicho muchos me han dicho que por qué cambié es que el que cambió fue López Obrador y yo no me voy a convertir en manipulador creen que no sé yo que si me hubiera plegado a ser un manipulador no hubiera continuado en los medios públicos de Genaro Villamil estudios estudios no tengo ahorita la nota estudios dan cuenta de cómo esos medios públicos solamente se están dedicando a presentar propaganda del gobierno propaganda no la verdad sino propaganda del gobierno de López Obrador para eso agarró los medios públicos y estoy seguro que si yo me hubiera vuelto un yo cito que temas fuertes como en el segundo programa yo sí les dije a ver por qué está de invitado Carlos Slim si esos potentados quedaron a deber en impuestos quedaron a deber lo que se esperaba en materia de generación de empleos cuando el PRI y el PAN les entregaron los bienes de la nación ese fue mi planteamiento y por eso no les gustó en el canal 14 yo sé perfectamente que si me hubiera plegado a ser un manipulador si muy probablemente seguiría yo ahí me hubieran me hubieran me hubieran invitado más veces o a lo mejor hasta hubiera ganado algún contrato por adjudicación directa como varios de los que están ahí aquí les he presentado notas de eso no estoy hablando por hablar les he presentado información que da cuenta de eso pero yo no yo a diferencia de obrador yo no digo que tengo principios para engañar a la gente yo lo demuestro en estos programas que tengo principios así de fácil así de sencillo así que bueno amigos nada más quería dejar esto porque se me hace muy importante que quede bien claro que todo aquel que necesite una medicina y que le sea proporcionado por ese almacén que está haciendo el presidente lópez obrador de antemano que tenga bien en claro que es su derecho es su derecho un derecho un derecho que en el 2021 a 22 millones entre 2617 mexicanos no se los cumplió el gobierno de lópez obrador y que ahora busca hacer campaña con ese problema que por más que dijo en sus mañaneras que no había es tan claro que lo hay que por eso ahora va a ser ese mega almacén para aprovechar y hacer campaña hacer campaña porque es lo único lo único que sabe hacer muy bien lópez obrador hacer campaña para engañar al pueblo y con ello ganar votos para su causa una causa que dice que es el bienestar del pueblo pero que ya lo vimos se traduce en contratos millonarios para los mismos potentados de siempre para miembros del ejército que ahora ya son socios que ya son hombres de empresa con la propia riqueza que él les está poniendo ¿sí? y simplemente es el pueblo el que sigue pagando las de que el que sigue pasando las de caín en su 4T que según primero los pobres gracias amigos por haberme acompañado en este comentario estén pendientes del próximo no olviden suscribirse a este canal youtube y dejarme sus comentarios y darle click a la campanita para que reciba cada comentario nuevo de su servidor Gerardo de la Huerta también amigos no olviden seguirme en mi cuenta de x antes twitter arroba el bote así me encuentran y también en facebook me encuentran como Gerardo de la Huerta todos los que quieran apoyarme amigos para que continúe esta opinión en serio ahí en la descripción de cada video encontrarán las opciones no se les olvide y todo apoyo es bienvenido y bueno amigos pues sin más me despido gracias a todos por su atención por su preferencia por su apoyo que Dios me los bendiga pasen la chévere y nos vemos